Gracias a todos Este tema que viene se llama Sensaciones De placer Yo también Tú miras Yo te miro Sensaciones De placer Son tus ojos Con un bien Si me miras Yo iré Voy de día Voy de noche Sensaciones De placer Voy de noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.